Hola mis queridos dragones, bienvenidos a esta nueva sección que no tiene nombre porque el día de hoy ustedes nos van a ayudar a colocarle un nuevo nombre a esta sección que no tiene nombre El cuerpo que adorna el espacio que me acompaña el día de hoy es el querido Sakibana, arroba la hemerotecla, lo pueden seguir en sus redes sociales Estuve un poco de tiempo cometiéndolo para que hiciéramos un video juntos, pero lo logré Lo lograste El día de hoy vamos a conversar en esta vía carretera al infinito y más allá sobre relaciones de pareja Él tiene su experiencia, yo le pregunto, él me cuenta y así vamos Y en la medida en la que ustedes por supuesto sean receptivos con estos videos los compartan, le den like y se suscriban al canal de YouTube Suscríbanse por favor a este bellísimo, hermoso, especial canal de YouTube Gracias, gracias Nosotros continuaremos haciendo más videos para comunicarnos con ustedes y ayudarnos a solventar algún tipo de problemática que ustedes presenten en su vida, en su día Ya lo saben, las redes sociales arroba la mondragón suscribirse al canal de YouTube arroba la mondragón y por supuesto arrancar con el saludo de dragón Las parejas cuando empiezan a salir con alguien tienen la tendencia a cambiar su forma de ser ¿Por qué? Porque tú te vendes como tu mejor versión, como la mejor edición de tu marca Ok En principio, tú sabes que cuando las marcas famosas quieren impresionar o captar un nuevo público y sacan ediciones especiales y luego ese es el enganche para que luego que tú ya te consideras o te conviertes en un consumidor regular ya te vuelven a subir el precio o te sacan del mercado esa edición que te atrapó y te quedas enganchado, eso mismo pasa Entonces tú te vendes ante la otra persona y buscas ser más apetecible, más agradable En el caso de los hombres, ¿cuál es el cliché que se vende? Yo te puedo decir de las mujeres Bueno, las mujeres siempre nos pintamos que no somos celosos porque eso es uno de los peores sufrimientos de los hombres ¿Los hombres qué? Los hombres... Tú me vas a ocasionar un tremendo problema cuando te viene, ¿no? No, ¿eh? ¿Por qué? Ah, normalmente es la misma inseguridad de la persona la que hace que tú no te consideras lo suficientemente capaz o atractivo o que tu versión original se pueda adecuar y sencillamente estás concentrado en el logro del objetivo Entonces empiezas a adecuar, a reestructurar la versión tuya que se ve para que sea más apetecible o más interesante a la persona que te tendría que comprar Y eso funciona en todo, eso funciona en la entrevista de trabajo también Usted vende como la mejor opción Y entonces después cuando tú vendiste tu mejor versión, yo vendí la mía te empiezas a dar cuenta que la versión que compraste no era tanto único Lo que pasa es que hay un factor olvido y es de lo que tomamos ventaja Porque te das cuenta que las cosas van cambiando y luego te vas concentrando en nuevas ideas o en nuevas situaciones que se van generando y lo anterior se te olvida Se te olvidan los detalles que te atraparon y los detalles son los que justamente se reinventaron para causar la impresión Pero no se te olvida porque entonces está siempre esta queja Por ejemplo, vamos a hablar de otra gente Nosotros no vamos a poner nuestro problema personal y al público Ah, tú al principio me regalabas flores y después más nunca me regalaste una flor Fue al revés Te estoy hablando de los problemas de otra persona Ah, verdad Personal Tu vida de otra gente Ajá Otra pareja A veces se abandona Pero eso no tiene que ver con la primera fase Si te fajas más en lo detallista Pero lo que estaba hablando al principio es de crear una idea de algo que realmente tú no eres ni en esencia Cuando abordes por lo menos lo que tú me dijiste Lo de ser celópata o no Realmente tú eres o no eres Y ahora hay varias gamas Hay varias alteraciones Hay varios niveles Y aparentar no ser celópata Tener una condición completamente distinta O aparentar ser algo completamente distinto Ahora ¿Qué busca una mujer cuando está empezando a salir con un hombre? En línea general O en tus experiencias O en tu haber que tú has tenido tus experiencias de vida Que puedes aquí compartir con nuestro público Tú pudieras definir cinco características básicas que busca una mujer cuando empieza a salir con alguien Y piensa que esto no se lo estás diciendo a las mujeres Las mujeres ya lo sabemos Sino a los hombres Que posiblemente no pueden acceder A esa mujer que están Que quieren Que quieren tener con ellos De una buena forma Porque quieren estar en una buena relación Pero no saben Qué es lo que esa persona está buscando Naturalmente una mujer siempre va a querer estabilidad Estabilidad es un broma Estabilidad es clave Quieres sentir que el piso en donde está No se va a quebrar con facilidad El día de mañana ¿Con eso hablas de dinero o de qué hablas? Cuando hablas de estabilidad Estabilidad de todo tipo Pero si tiene que prevalecer alguna Va a establecer la estabilidad emocional Emocional El respeto Aunque sea alguien que sea educado Pero al mismo tiempo También alguien que le respete su espacio Que le respete su exclusividad Si llegaran a La tercera Discreción Y ojo con esto Eso no quiere decir que va a estar oculta La discreción Es que no va a ser divulgada De una manera Este irrespetuosa No tiene nada que ver con poner fotos en Instagram Con la persona No tiene nada que ver con eso Deja a la predisposición Le respeta Lo que sería su espacio Y confía en él Es una persona confiable En su historia En su experiencia En que cuando ella se exponga emocionalmente La otra persona le va a corresponder Y no que va a aprovecharse de eso Para tomar ventaja Y posteriormente hacerle un daño mayor ¿La cuarta? Esta cuarta Más que una cuarta Viene siendo como la esencia de todo Que es La mujer busca conseguir Algo distinto de lo que ella encontró Nadie que busca una nueva versión Va a estar dispuesta a repetir los errores Que le llegaron del pasado Una persona que se da la oportunidad De conocer a otra persona Es porque no le resultó con la anterior Nadie vive tratando de repetir Personalidades Ni sumar personas en su haber ¿Y la quinta? La quinta necesita Que haya detalle diario Cuidado diario Que haya constancia Coherencia En cuanto a la actitud que tenemos hoy Y la actitud que tengamos mañana Es decir Mantener en el tiempo Todo ese tipo de cosas O sea, regar la matiz Que como le han llamado muchas veces Te voy a sacar provecho Para que tú le des consejo aquí a la gente Yo no sé Y como último comentario Como te pregunté ¿Qué es lo que creías tú Que buscaban las mujeres Cuando comenzaban a salir con un hombre? En sentido contrario ¿Qué es lo que busca un hombre Cuando empieza a salir con una mujer En una faceta de vida madura? O sea, cuando ya quisieras Como que establecer una relación Bien Una relación seria Los hombres y las mujeres Siempre buscamos cosas distintas Y todo esto se adecua A lo que somos, ¿no? Y lo que necesitamos Y lo que nuestra vivencia Nos trajo hasta el momento Sin embargo Como regla general Todos vamos a querer Alguien que se suma A nuestros proyectos Muchas veces Tenemos una situación De la modernidad En donde a causa De los errores pasados Pasamos facturas a lo presente En donde a causa De las Campañas Increíbles De la mujer de hoy en día Que son fantásticos Los hombres son increíbles Con todas las cosas que hacen Pero tanto que han repetido Las malas vivencias Que han tenido en el pasado Y no me refiero A experiencias personales Me refiero a como las mujeres Fueron De alguna manera u otra Desestimadas Entonces Tienen como algún tipo De predisposición Y se pasan la vida Compitiendo con quien sea Que tengan al lado Las mujeres Sí Y los hombres Muchas veces también En esta situación particularmente De un hombre maduro Que está buscando Una compañera de vida Pasa más en la mujer Un hombre maduro Que se quiera proyectar Más adelante Lo que quiere Una persona que lo apoye En su proyecto Y no quiere decir Que la mujer no tenga proyectos Él solamente quiere no competir Él solamente quiere abrirse Porque ya dejó De maquillar Todas sus facetas anteriores Para causar La mejor de las impresiones Y a un hombre maduro No te va a causar Una mejor impresión De lo que realmente Él es en la primera salida De esa forma Se va a proyectar Y va a querer Que tú junto a él Pues camine En una misma ruta Sin comparaciones Con total sinceridad Y en un rumbo juntos Solamente eso Este ¿Algo más? Que cocina Si cocina Y plancha Y lava Yo no cocino Y lavo Y plancha Tienes que fajarte Todas las anteriores Entonces ¡Ah! No me fajo ¡Ah! Después dicen que no sufre De guaymatización A que en una escala De 1 al 10 Con cuaymas soy Sinceramente ¿Es verdad? De pana Pero en promedio O el máximo alcance Que has llegado Yo soy celosa Dios me arrascóte el cuello ¿En serio? Como aquí nada más Hablamos de mis errores Que no queda tiempo La volteé para allá A ver el pasado ¿A ver a quién? Yo no soy así Él está exagerando Es desierto y cactus Bueno Yo soy un cactus ahí Si te insimo Yo soy celosa Unatar Unat Unat Unat